hola a todos yo soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy comenzaremos con esta nueva temporada de horóscopos semanales para el año del 2018 yo agradezco a todos ustedes de corazón el tiempo que estuvieron ahí esperando y al pendiente que salieran nuevos vídeos nuevos horóscopos estuvimos en un proceso de reestructuración espiritual y hoy estamos de vuelta con toda esa maravillosa energía para poderles transmitir a ustedes luz amor fortaleza espiritual física y mental así que prepárense para estos maravillosos horóscopos que tenemos deparado para ustedes este 2018 para ti signo de piscis esta semana te dicen los ángeles que viene mucha serenidad te recomiendan que esté sereno esté serena con esa paz con esa tranquilidad que te caracteriza recuerda que todo tiene solución y la solución se va a ir dando en la manera en la que haya paz y tranquilidad en tu vida esa idea esa solución va a ir llegando a tu mente para que las cosas se vayan reparando se vayan construyendo y se vayan modificando de una manera que a ti te den una paz una tranquilidad y una alegría en tu vida viene la sanación esa sanación te invitan los ángeles para que haya sanación en tu cuerpo mente y espíritu de esa enfermedad que estás viviendo actualmente te recomiendan que empieces a probar cosas alternativas y naturales todo lo que se ha tratado con plantas todo lo que se ha tratado de una manera natural te va a ayudar mucho para que puedas empezar a sanar tu mente tu cuerpo y tu espíritu el color para esta semana de la suerte es el verde en la cuestión del dinero y del trabajo te dicen los el universo que tengas mucho cuidado de las personas con las que te estás rodeando en tu ambiente laboral hay personas que te van a traicionar para esta semana así que ten mucho cuidado no cuentes tus proyectos no confíes al 100% esto no quiere decir que no no trabajes en equipo sí pero tienes que ser mesurado mesurada tienes que tener esa visión de saber a quién sí y a quién no sé prudente en cuestión de tu vida personal no a todas las personas les interesa o no todas las personas te van a ayudar en algún conflicto este personal así que ten mucho cuidado que platicas con las personas en tu ambiente laboral en la cuestión del dinero viene el dinero esta semana va a llegar un poquito de dinero algo que tú no estabas esperando te va a llegar esta semana solamente te invita el universo a que lo emplees de una mejor manera tu número de la suerte es el 4 para esta semana en la cuestión del amor te dice el universo que tienes que ver más allá de la ilusión te invita a que disfrutes lo que estás viviendo si estás en una situación de soltería disfruta tu soltería conoce gente haz amigos amigas y disfruta lo que estás viviendo si estás en una relación de matrimonio unión libre noviazgo disfruta tu relación día a día tienes que disfrutar el aquí y el ahora para que lo que tú estás disfrutando aquí el día de mañana en el futuro se vuelva un cimiento para el éxito y la prosperidad en cuestión de el amor el mensaje de los cuatro acuerdos para esta semana dice sé impecable con tus palabras habla con honestidad te dice aquí dice di sólo lo que quieras decir evita hablar contra ti mismo chismorrear sobre los demás utilizar el poder de tus palabras para promover el amor y la verdad así que evita hablar mal de las personas para que no hablen mal de ti evita involucrarte en conflictos de chismes de dimes y diretes y mejor habla de amor habla con la verdad para que las puertas de el éxito y la prosperidad se vayan abriendo cada día más para esta semana signo de piscis espero te haya gustado tu horóscopo de esta semana si deseas consultar ampliar tu consulta de una manera personalizada me puedes contactar vía inbox agendamos la consulta ya sea en persona o a distancia tiene el mismo efecto espero te haya gustado yo me despido desde la energía de lanza de luz soy uriel y hasta la próxima